El gobierno departamental Huila Crece que lidera el ingeniero Luis Enrique Duzán hace la rendición pública de cuentas de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. Con esta rendición estamos entregándole a esta población y a todos los huilenses ese avance, ese balance relacionado precisamente con las inversiones que le están apuntando a temas muy importantes de nuestros jóvenes y nuestra infancia. Disminuir los índices de violencia que se ha venido haciendo desde el componente del eje capital humano del plan de desarrollo con la participación de la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Salud y las otras dependencias que hemos venido trabajando de manera articulada. Pero también hemos trabajado para nuestros jóvenes en la línea de los emprendimientos política pública de emprendimiento, oportunidad para los jóvenes rurales de acceder a los beneficios económicos pero también a la titularidad y a la bancarización. Son algunas de las acciones que hemos venido a presentar, por supuesto también hablando del deporte, la cultura, el incremento de la estampilla que le ha permitido en estos dos últimos años poder invertir aún más en todo lo relacionado con las escuelas de formación artística. El apoyo a los deportistas. Recuerden ustedes que hoy estamos celebrando una medalla de oro de uno de nuestros deportistas producto de ese acompañamiento que también desde el gobierno departamental se le viene haciendo. Un balance muy positivo, un cumplimiento de metas y sobre todo un cumplimiento de un plan de acción que quedó pendiente del gobierno anterior y por supuesto un compromiso muy grande al haber radicado la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar. Para nosotros como comunidad afro ha sido muy importante la gestión y especialmente la política pública y la rendición de cuenta. Quiero agradecerle al señor gobernador, doctor Luis Enrique Duzán López, por estos cuatro años de gobierno, porque para las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenquera, ha sido uno de los mejores gobiernos de todos los tiempos donde le ha brindado participación a las comunidades negras. Es un espacio muy importante para los niños, niñas y jóvenes, no solamente de mi municipio sino de todo el departamento. La participación activa para que ellos se den cuenta cómo funciona el estado, cómo funciona el departamento. Mi municipio, el municipio de Palermo, ha venido con una muestra en tejeduría de pindo, mostrando algunas piezas en arcilla y con niños que han venido haciendo un proceso de formación ya durante varios años a través de la Corporación Cultural Polimia.